Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola, Fermín, ¿me escuchan? Muy buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Yesenia? Buenas noches, muy bien. ¿Cómo está? Pues acá que se había quedado congelado. No sé si es por el temblor que he quedado. Un poco afectado aquí. Bueno, esperemos que no. Un gusto, Yesenia, bienvenida. Gracias. Ok, vamos a hacer una dinámica de la asistencia de esta noche, un poquito diferente. Alguien tiene que activar el micrófono, me suena un poquito de viento. Ok, gracias. Excelente. Bueno, un gusto. Desde la semana pasada no nos veíamos. Les comento rápido. Yesenia, me hace un favor en el chat del grupo, pone presente. Nada más. Por favor, ahí, en el Zoom, en el Zoom, puede poner presente. Y así vamos a hacer un poco más práctica en todo lo que busco en el Excel. Creo que ahorramos tiempo. Así que ponga presente, le agradezco y bienvenida. Yo voy a tener el chat abierto. Así que gracias. Fermín, buenas noches. Excelente. Ya puso Yesenia. ¿Qué tal, Fermín? ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado? Buenas noches. ¿Todo bien? Excelente. Excelente, aquí estamos. Un gusto. Bienvenido. Ahí estamos. Le fin al dolor, ¿verdad? Ok, bienvenido. Un gusto. Eso, cabalito. Póngale presente ahí, ¿verdad? Así que Giovanni también ya puso presente. Gracias, Fermín. Giovanni, gracias por reportarse. Iris, vamos a ver. Voy a ir mencionándoles. Y me saludan, no hay problema. Pueden activar el micrófono, me dicen saludos, bienvenido. Yo les voy a ir saludando ahí. Iris, Amaya, buenas noches. Puedo decir presente. En audio para escucharle y saber que está activa ahí. Hola, buenas noches. Presente. Un gusto, Iris. Buenas noches a todos. Gracias, Iris. Bienvenida a la orden. Gracias. Un gusto. Maradiaga, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gusto. Estamos para servirle. Bienvenido. Coloquen ahí presente. Muy amable. Giovanni ya se reportó acá en el chat. Le pido ahora a Luis Hidalgo. Buenas. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Gracias igual. Bienvenido. ¿Qué tal? Todo bien. Gracias a Dios. Bien. Estamos con energía para poder dar esta clase. ¿Ok? Ok, perfecto. Gracias. Bienvenida. Gracias, gracias. Ok. Ahora tengo el gusto con Katie. Bienvenida, Katie. Hola, buenas noches. Bienvenida. Un placer. Gracias. Agradezco ahí. Ya, ya colocó. Gracias, presente. Y Fermín también. Ana García, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Presente. Un placer saludarle. Bienvenida. Gracias, igualmente. Gracias. Para servirle. Para servirle. Por ahí, tránsito, un gusto. Ya se reportó en chat, pero puede saludarnos por acá para que lo escuchemos. Y no nos escribe, si no puede. Muy buenas noches. Un gustazo. Bendiciones a todos presentes. Amén. Bienvenida. Estamos de nuevo. Excelente la orden. Y Luis Lisset, un placer. ¿Qué tal? Gracias. Sí, buenas noches a todos. Todo bien. Gracias a Dios. Después del susto bien fuerte. Ya me imagino. Creo que a todos nos sorprendió. Así que, bienvenida. Un gusto. Y Luis. Muchas gracias. Un gusto, licenciado. A la orden. Selena, ¿qué tal? Lisset. Selena Lisset. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Pues bien, gracias a Dios. Mira, estamos contentos de estar aquí con vendedores de primer nivel. Un gusto. Gracias, gracias, igual. A la orden. Bienvenida. Ok. Bueno, según acá, voy a revisar. Ya me aparecen todos activados. Tengo tres, cuatro, cinco. Ah, Tania, perdón. Buenas noches, Tania. Hola, buenas noches. Un gusto, bienvenida. Gracias, igual. Bienvenida a la orden. Ok, vamos a contar tres, cuatro. Alguien que pueda que esté activado, porque a veces no me aparece, no la tengo en formato pantalla, todas las pantallas desplegables. Solo estoy con los primeritos que se aparecen acá, así que si alguien está activo y no lo he mencionado, la disculpa. Y me dice, buenas noches. Si no, vamos a proceder pues a presentar este día lo que es la temática. Ya estamos en la semana dos. Y gracias también por la comprensión el día de ayer. Pues, no, no estuvimos. Lo vamos a reponer el día viernes. Para aquellos que tienen la duda, lo que va a suceder es que vamos a estar hoy martes, miércoles, jueves, y cerramos el viernes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice acá todas las y los participantes? Estamos bien. Ok. Sin más preámbulos, voy a exponer acá esta segunda semana. Sí les pido que aquellos que van tomando nota, pues, y tienen un formato de orden de sus archivos ahí que van anotando, yo voy a presentar y le voy a pedir, como Yesenia es la primera que me aparece en pantalla, solo me da el ok cuando aparezca la presentación. Yo estoy activando el modo presentar y está tardando un poco. Pregunta seria. No sé si a raíz del temblor, casi siempre cuando hay temblores muy fuertes, lo primero es el tema de las llamadas, que muchos se tratan de comunicar con otras personas, sus parientes cercanos, esposos, esposas, hermanos, etc. No sé si alguien ha presentado algún inconveniente. No sé, Luis, allá por Huachapán. No sé si ha habido caída en los temas de comunicación. No, por esa zona, por el momento, sí, considero que todo está bien. De hecho, mi familia, sí nos comunicamos todo rápido y gracias a Dios todos estamos bien. Ok, excelente. Conocidos y familiares aquí en la colonia, pues, gracias a Dios no hubo ningún percance. Vale, bendito sea Dios. Vamos a estar al pendiente a ver qué pasa en las noticias, pidiéndole por El Salvador y Centroamérica. Yesenia, ¿me confirma si estamos ya en la pantalla? Sí, correcto. Sí, ya. Ok, avanzamos entonces. Fíjense bien. Para que tomen nota y vamos a hacer una proyección de lo que viene esta semana, me voy a adelantar esto porque solo vamos a hacer un pequeño repasito. Resulta de que vamos a ver la calificación de prospectos, que sería lo primero. Luego, cómo calificar, pero en las conversaciones. Es decir, a veces es una técnica que yo utilizo mucho cuando he estado en la parte directamente en las ventas. Es decir, cuando usted está, imagínese, está en una vela, está en, imagínese, va en el avión, va de viaje. Como puede prospectar por medio de conversaciones, ¿ok? Puede estar en una, no sé, o sea, a veces uno puede ser exagerado, decir, estoy en un baby shower. La chica, ¿verdad? Casi siempre es el, ellas las que están organizando. Obviamente, nos toca ir a acompañar, pues, a la esposa o algunos amigos de trabajo. Entonces, imagínese, baby shower, 15 años, bodas, incluso, usted puede decir, en la playa. Ya a mí ya me ha tocado hacer, obviamente, quizás no cerramos trato en la playa, pero ya me ha tocado prospectar, pues, en una conversación en algún lugar turístico. Entonces, para que tengan idea de qué va el día 6, que sería el miércoles, luego, ¿cómo nos preparamos para una llamada? Resulta que a veces pecamos, y me acuso yo en primer lugar, que a veces ya nos sentimos tan preparados. Conocemos la empresa, conocemos los productos, conocemos nuestra, toda nuestra información. Pero acuérdense de que al que le vamos a llamar, cuando es un cliente que apenas vamos a contactarlo, porque solo aparece un Excel, ¿ok? Solo aparece, alguien me lo recomendó, pero yo no sé quién es, o sea, nunca lo he tratado. Entonces, ¿cómo nos preparamos para una llamada, en especial para aquella prospección que es primera vez que vamos a establecer una llamada? Es decir, primer contacto. Y, por último, algo que también fallamos, bueno, fallo, o he fallado cuando he estado en el tema de venta, es que a veces, quizás, no sé si se han fijado, que a veces sentimos la seguridad con algunos cierres, y de repente no le damos un seguimiento, o en algunos casos ya tenemos prospectos, pero tampoco le damos el seguimiento adecuado. O me van a decir, discúlpeme, Lick, nosotros somos perros súper estelares, ¿verdad? Y damos seguimiento, pero ¿qué pasa? A veces ese seguimiento es de acuerdo a mis necesidades, y no de acuerdo a las necesidades de los clientes, o los tiempos de los clientes, y ahí, pues, se nos caen también a veces, porque les decía yo que podemos convertirnos en spam. Así que, ya les puse en antesala lo que va a ser la semana, para que, pues, sepamos de lo que vamos a hablar. Ahora bien, fíjense bien, traigo acá la rueda de la propuesta de valor, porque esto, no sé si ustedes se han fijado, en especial las chicas, cuando son madres primerizas, o incluso están haciendo, me voy a meter en temas que me va a decir, que tiene que ver, pero son parte de la vida. Imagínese que usted está, pues, casada, de repente está prospectando, ¿verdad?, que tal vez en algún momento va a ser mamá, y quiere someterse a un proceso de planificación familiar, por métodos tradicionales, o etcétera. Entonces, ¿se han fijado que hay una ruedita así, donde le calculan, pues, a la señora, a ella, lo que son sus periodos para poder hacerle un cálculo en fechas fértiles, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto nos tiene que servir a nosotros, esta ruleta, porque ellos, los médicos, tienen una subruedita, y si ustedes se fijan, siempre lo hacen para ir viendo y darle una asesoría a la señora, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que siempre saber, ya tener esto mapeado, en cuál de los 10 puntos tengo, puntos negativos que están en proceso de hacerse positivos, o definitivamente son puntos negativos que, lastimosamente, por el rubro que estamos, no podemos dar aquellos que realmente no los podemos dar. Me copian ahí. Entonces, nosotros tenemos que definir que a veces nuestra calidad en algunos de nuestros productos no va a ser superior, ¿ok? Incluso podemos manejar un término medio, es decir, menos más, o una X, donde usted diga es neutral. Es decir, mi calidad ni es baja ni alta, se mantiene en un nivel aceptable. Entonces, al tener nuestras propuestas de valores para cada tipo de clientes, nosotros tenemos que ya haber hecho un ejercicio de introspección, tanto como vendedor, como para mi empresa. Es decir, esta rueda la podemos girar en dos formas. Es decir, primero haciendo como mi empresa, y luego me veo el espejo yo con esta red y digo, ¿será que soy calidad de vendedor? ¿Ok? ¿Sí? O sea, es decir, cuando digo calidad de vendedor, aplica muchas cosas. Es como un producto donde dice, el teléfono me dura la batería, el teléfono me da buena señal, ¿ok? Agarra varios chips, etc. Entonces, yo digo, como vendedor, ¿cómo estoy yo? ¿Ok? ¿Toy buen trato al cliente? ¿Ok? ¿Soy novedoso? ¿O siempre estoy con las mismas técnicas? Es decir, siempre tengo algo mecanizado. Y ya buenas tardes. Entonces, ya puede ser que tengamos un guión que de repente pueda ya estar obsoleto. ¿Ok? Ahora, voy a decir el precio. ¿Y qué tiene que ver? Que yo como vendedor, ¿cómo me puedo poner un precio? Yo diría, mi marca es una marca premium, en la cual obviamente también tengo que proyectarme. Es decir, mi presentación. Porque imagínate que yo voy a vender un producto premium, ¿ok? Que estamos hablando de inversiones grandes. Ya les voy a enseñar una lámina que les va a ayudar muchísimo. Y si ya la conocen, pues van a reforzar. Entonces, a veces uno dice, ¿cuál es mi precio como vendedor? Es decir, que tanto me he capacitado, que tanto conozco el rubro. Entonces, eso me eleva a mí como cualquier gurú, ¿verdad? De cualquier temático, médico, pediatra, no sé, cualquier área. Entonces, yo también tengo que ver si realmente estamos alineados en ese sentido. O sea, ¿cómo me proyecto yo con mi marca? Y así, pues, hacemos todo el ejercicio. Es decir, customizarme, como yo también me adapto a las pláticas con algunos clientes. A veces no tenemos de qué hablar. Hay clientes que son, pues, parlanchinas, ¿verdad? Y de repente me tocan un tema. Obviamente, les dije yo desde la primera clase que donde hay que tener cuidado y mucho tacto es en temas políticos, temas religiosos, temas que son bien sensibles. Así que también nosotros customizarnos, adaptarnos, pues, obviamente a poder conectar con los clientes en pláticas, cuidando esa línea de lo que les mencionaba en temas que son un poquito complicados. Y de ahí diseño, digo yo, ¿será que yo tengo diseñado como vendedor mis rutas? ¿Ok? Las tengo incluso calculadas con tiempo, aquellos que les toca hacer rutas. O será que realmente a veces incluso las diseño mal. Es decir, a veces quiero poner demasiados clientes. O por eso vamos a ver la prospección en la cual a veces hacemos quizás en una ruta y no hemos prospectado bien. Y de repente gastamos recursos, es decir, hago un viaje, quizás yo me pongo una meta de 20 clientes, ¿qué? Voy a cerrar tantos, etcétera. Entonces, hay que hacer un buen diseño también de mi agenda mensual, ¿verdad? Semanal, diaria, ¿ok? Qué actividades hacer en cada momento, ¿ok? Y por eso ahí va por hacer un buen diseño, vamos a reducir costes. También el riesgo de hacer visitas en vano. Ya me he fijado yo mucho en que a veces, hablando del seguimiento, a veces se fijan agendas o citas, pero de repente no hacemos un seguimiento y ratificamos que la persona realmente me va a atender y descartarlo si en el caso alguien me suspende. No sé si, Dicenia, pues ha pasado eso, algunos de ustedes que ya tienen, incluso a veces hasta dicen, no, reunémonos en un café y ahí nos tomamos un cafecito, vemos la propuesta y de repente a veces en el camino uno puede tener como el presentimiento, es decir, ¿será que me va a atender? Entonces a veces puede ser que en el camino se le dé una llamada. Ya voy en camino, yo sí tengo esa costumbre, ya sea que mande un mensaje y me voy reportando, porque a veces las otras personas, como dice, me dijo hace media hora que venía, ¿qué? Por poner un ejemplo, por los chorros y nos vamos a ver allá por El Salvador del Mundo. Entonces la gente a veces, los clientes hacen hasta otros mandados, ¿ok? Entonces también nosotros para reducir riesgos, estar en constante comunicación, estar dando feedback para que podamos reducir riesgos y también reducir. O incluso también ver el tema de las rutas, donde hay tráfico, si podemos también ponerlas en horarios previos, para evitar también estarnos disculpando en lo que son aquellas citas que llegamos un poquito pasadas a la hora. Así que les pongo en perspectiva, creo que les parece bien esta línea aplicándomelo a mí como vendedor, ¿les parece? Y también una tercera opción sería que eso también tengamos mapeada la competencia, porque a veces hay empresas que son como la opción, digamos que nosotros somos la opción B, ya está la opción A, nosotros somos B, está la opción C, también deberíamos de ser. Les digo porque en el tema de marketing nosotros sí tenemos que hacer ese análisis también de la competencia para saber qué debatir, qué defender y qué no podemos defender respecto a la propuesta de valor que también les están haciendo otras personas y ahí poder estar de tú a tú y poder hacer un buen cierre de venta. Entonces eso nos va a servir, estos tres círculos aplicándolo a mi persona, mi empresa, mis productos y luego pues la competencia también que propuesta ellos están haciendo. Preguntas ahorita con esta pequeña introducción. No sé, Luis, algo que le haya cautivado o ya lo hemos visto y puede hacer que esté un poquito de pasado. Yo también aprendo. Ustedes me dicen, no, Luis, que eso ya estamos un poquito ya conectados. Yo considero que hasta el momento todo ha estado claro y tal vez en lo personal tal vez hay diferentes cosas que he estado aprendiendo a lo largo de estas clases que tal vez ya las estaba poniendo en práctica, pero de forma inconsciente, podría decirlo así. Y ahora ya lo aprendo con mucho más concepto que es para mi beneficio. Excelente. Es como lo hacemos ya por instinto, porque también como vendedores ya el instinto nos dice ciertas cosas y aquí nos ubicamos quizás en una gráfica. Ok, Jessene, ¿algún comentario? Sí, creo que nos ha servido como para tener una idea más clara, como decía la otra vez, de cómo a veces implementar ciertas cosas o ciertos métodos de que a mí en lo personal se me hacía un poquito difícil a veces como transmitir la idea a otro vendedor. Pero como que con estas maneras que nos ha estado presentándose es como que se hace de cierta manera como que un poco incluso más fácil para podérselo pasar el conocimiento o explicarle a alguien más las maneras de cómo poder hacer las cosas a la hora de ejercer. Ok, muchas gracias. No sé, Keri, ¿algún comentario? Para que participemos este lunes. Si alguien no puede, me escribe en el chat ahí de Zoom, me dice, yo sé que quienes están a veces en algo ahí que no pueden activar el micrófono. Así que, Keri, pendientes, voy a ir bajando acá. Fíjense que este, si ya lo habían visto, pues, qué bueno. Esta es otra forma de nosotros ya ahora, porque ya vamos a ver la parte de la prospección, tenemos que ver en qué cancha vamos a jugar. Ahora, le voy a pedir a Fermín, vamos a iniciar en el círculo desde el fabricante hacia la derecha, vamos a darle vuelta y vamos a ir mencionando uno a uno en el sentido del reloj. Desde el fabricante me va a ir haciendo en el sentido del reloj. Fermín me va leyendo, eso se llaman los tipos de modelos de negocio para poder prospectar y dar en el clavo a la hora de hacer nuestra venta, ya sea teléfono, citas, whatsapp, etc. Adelante, Fermín. Hola, solamente leerle los tres conceptos que están ahí. Va, me voy a tratar de dar a entender. Vamos a leer donde hizo fabricante, vamos a irle dando vuelta a todos los círculos hacia la derecha, en el sentido del reloj, hasta llegar, pues, a distribuidor. Me doy a entender. Ah, lo que pasa es que lo tenía expandido, no lo podía observar. Sí, 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 excelente. Ahorita sí lo logra ver bien. Sí, hoy sí. Adelante, Fermín. ¿Hasta cuánto? ¿Fabricación? Sí, empezamos fabricante y damos toda la vuelta al círculo hasta llegar a distribuidor. ¿Qué quiere? Se le va mencionando el nombre. Dice el nombre de cada círculo. Fabricante. Ok, de acuerdo. Fabricante, dice, retailer, franquicia, economerce, baja demanda, premium, publicidad, distribuidor. Ahí estamos. Y regresamos a fabricante. Va, fíjense bien. Usted va a decir, bueno, el Ictani solo es pila, ¿verdad? Que le pone. Pero le voy a contar. Lo que pasa es que las ventas, pues, hay que ver en qué cancha estamos jugando para poder entender. De hecho, fíjense que acaba de pasar algo que nos pasa en la venta telefónica. Y a veces uno quiere transmitir una idea y obviamente uno cree que la está transmitiendo bien y a veces tenemos ese feedback. Entonces, así pasa también en las ventas. Es decir, y por eso hago esta dinámica. Les aclaro, pues, no lo hago para que de repente ponerlos en apuro. Sino que al contrario, así nos pasa a veces cuando yo tengo mi pantalla o tengo mi manual, ¿verdad? Mi catálogo y yo le estoy explicando algo al cliente y yo quiero transmitirle una idea. Entonces, esa es parte también de lo que vamos a aprender en la parte del seguimiento, el feedback que tenemos que aprender a dar. Porque a veces no es fácil transmitir ideas y que la otra persona pueda hacer lo que yo quiero que haga. Me copien. Es decir, yo a veces en la venta quiero que él me comprenda más que todo cuando usamos lenguaje técnico, ¿verdad? Los que están en software o están en plataforma y usted le dice una cosa y el cliente a veces también por un poquito de pena no le pregunta mucho, ¿verdad? Y resulta de que es bien clave algún detalle que no se aclare, que pueda repercutir en alguna, ya sea un mal uso de la solución que yo le estoy dando. Ok, por ahí vamos. Vamos a iniciar. Fabricante. Sabemos de que el fabricante son todas aquellas empresas que realmente ellos producen, ¿ok? Y usualmente el fabricante, fíjense bien, normalmente el retailer, acuérdense que el retailer hay variedad del segmento retailer. Me puedes decir incluso A-Leak y de qué trata el retailer. El retailer trata de todo el producto, pues, hacia el detalle, en el sentido de que se expone en un comercio, ¿verdad? Y hay variedad. Ok, si hablamos de moda, por ejemplo, es un segmento retailer donde hay que la moda para niños, moda para adultos, moda para adultos mayores y ellos tienen una gran variedad y es un retailer. ¿Por qué? Porque hay cantidad de productos, ya sea para uso o incluso para consumo. Tenemos, por ejemplo, los supermercados. También es una especie de retailer en el sentido de que ahí tenemos lácteos, ahí hay cárnicos, hay productos de belleza, etc. Entonces, es el famoso retailer, el cual, pues, se encarga de vender productos en pequeño. Pueden haber, en este sentido, algunos tipos de productos, pero sabemos que va el fabricante, el retailer es el que lo pone a disposición al consumidor final. Las franquicias, sabemos que son aquellas famosas franquicias, hoy hay de todo, ¿ok? No solo las franquicias comestibles, que ya las conocemos, las pizzerías, hamburgueserías, etc. Que son temas de franquicias. Hoy hay franquicias, por ejemplo, informáticas. Tenemos lo que son también franquicias de belleza, por ejemplo. Hoy están haciendo un modelo de franquicias para poder ofrecer lo que son academias de belleza o lo que son productos de belleza, ¿ok? Acá es el e-commerce. El e-commerce son todas aquellas empresas que realmente solo hacen por comercio electrónico. Aquí no hay ningún tipo de local, ¿ok? Puede hacer que usted atienda a clientes e-commerce. Es decir, que ellos toda su venta la hacen en línea. Tienen su página web. Hacen el envío, ya sea por delivery, por sus propios medios, etc. Bajo demanda son aquellos negocios que funcionan de acuerdo a lo que son. Voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el detalle de los restaurantes. Si ustedes se fijan, hay temporadas que existe una demanda alta, ¿ok? Y hay una temporada de demanda baja. Es decir, yo no puedo a ciencia cierta exactamente decir, yo voy a vender tres mariscadas, voy a vender cinco cocteles de camarón, voy a vender tres filetes. A menos que, fíjense bien, a menos que esa demanda sea por reservaciones en grande. Es decir, me reservo a una empresa, 80 platos. Obviamente, también funciona bajo demanda, pero ya es más seguro colocar una cantidad X de productos porque esa persona me va a hacer una compra en volumen, ¿ok? Entiendo yo que en este caso A&B trabaja bajo demanda porque, como no quisieran ya decir, yo voy a poner tantos post para restaurantes mañana, el miércoles voy a vender para hoteles, el jueves, no. Entonces, ustedes están en el modelo bajo demanda porque, obviamente, según los clientes que se van dando de alta, ustedes están en este sector. El modelo freemium es para emprendedores. De hecho, ahí tienen un buen nicho. Ustedes, Yesenia, no sé si hasta el momento lo pueden tomar en cuenta. Hoy hay mucho emprendedor que está, fíjense bien, hay unos que están con e-commerce y hay otros que están freemium, es decir, ofreciendo más que todo a nivel digital, a través de redes sociales, están ofreciendo ellos, por ejemplo, cursos. Y dicen, vamos a dar una masterclass. Y después de la masterclass, ahí a ellos prospectan, digamos que 100 asistieron gratis a la masterclass porque la dieron gratis. El freemium es como decir gratis, pero lleva premium, es decir, algo gratis, pero premium, ¿ok? Entonces dan una masterclass a alguien que dé cómo maquillarse. Vamos a dar una masterclass de maquillaje o de cómo te vas a planchar el pelo, etc. Y luego a las personas las convencen para que pueda, después obviamente le venden hasta tres opciones, la maquillaje económica, la término medio y la premium o incluso hasta super VIP, ¿verdad? Le pueden ofrecer. Ahí hay un creciente auge en tema de emprendimiento a nivel de redes sociales y que están ofreciendo un modelo freemium. Es decir, dan algo gratis. Hay mentores, hay psicólogos incluso que están dando, ojo con eso, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay contadores también que hoy están adoptando el modelo freemium, que dan una masterclass de qué, de IVA, de pago de cuentas, de algo que tenga que ver con contabilidad. O incluso hoy que está en boga con la actualización del tema de facturas electrónicas. Eso viene ahorita para que le pongan bastante ojo también a esa corriente que viene del tema de la factura electrónica. Ok, y vamos cerrando. Publicidad. Hay muchas empresas, desde las más chiquitas, pero emprendedores, que se dedican a la publicidad. Es decir, que ellos ofrecen ya sea publicidad a través de redes sociales o publicidad tradicional, que ofrecen vallas publicitarias, que ofrecen lo que son periponeos, ok, ofrecen trade marketing. No sé si alguien está empapado con el trade marketing. Son aquellas ferias de negocio. Por ejemplo, en el CIPCO, ahí se ve, por ejemplo, el rubro de electricidad, digamos, soluciones en electricidad. Luego vemos soluciones en todo lo que es químicos, por ejemplo. Entonces, el trade marketing abarca lo que son tipos de eventos donde hay una temática, hay expositores, y pues ahí ellos exponen. Y también ahí hay oportunidades de negocio. Y los distribuidores, obviamente, son todos aquellos que ponen. Por eso les puse otra imagen acá para que ustedes vean dónde vamos a prospectar clientes y después hacer las visitas. Fíjense bien. Si tenemos acá el fabricante y el distribuidor, hay un canal directo. Muchas empresas, ellos fabrican y ellos directo lo colocan al consumidor. Otros, esos se llaman canales de distribución, para los que no están familiarizados con el tema de marketing. Es decir, cómo llegan los productos desde que se producen hasta el cliente final. Canal directo. Canal corto. Hay un productor, un minorista y los consumidores. Y por último, el canal más largo. Hay un productor, pero este produce una cantidad que no la puede colocar con un minorista. Entonces, necesita un mayorista que le pueda comprar X cantidad de productos. Para este le venden los minoristas y estos le venden al consumidor final. Por ejemplo, tenemos el caso de los vehículos, ¿verdad? Que a veces son... No se puede decir Toyota directamente le va a vender a Luis, ¿verdad? A un carro. Tiene que utilizar normalmente, puede ser un canal corto y en algunos casos utiliza un canal largo. Ahora bien, puede ser que ahorita lo veamos como que no hay por dónde prospectar yo en mi ruro, pero veámoslo. En este caso, según hablábamos con Maradiaga, me mencionaba él de que ustedes dependen de alguien que es el... Fíjense bien, pregunto, para que veamos que a veces en esa línea de acción podemos tener varias como fuentes de información. Por ejemplo, si usted me dice, ya sea los compañeros de A&B, alguien produce la tecnología que le va a solucionar el problema a su consumidor porque quien lo consume es pues el restaurante. Si bien es cierto, lo utiliza el comensal que paga sus facturas o en un hotel, pero sin embargo, quien realmente está ahí es el negocio. Ok, entonces pregunto, ¿será que quien lo produce todavía ustedes están trabajando con algún mayorista? O directamente ustedes serían mayoristas ya para colocarlo, para que veamos cómo está ahí la relación de negocio. Y obviamente, como les repito, ustedes están bajo demanda. Quedamos, o no sé si están también en las dos, están e-commerce, es decir, en la página web la gente puede buscar la información acerca de los productos que ustedes tienen y ahí hacer una venta. Estamos en las dos líneas. Veo que Yesen está ahí, ¿verdad? Coméntenos. Sí, lo que sucede es que seríamos, sí somos como los creadores del software, pero siempre hay como third parties incluidos, como para hacer, por ejemplo, la adquisición de hardware, por ejemplo, los dispositivos. Ok. Sí estamos con el e-commerce, pero porque más que todo para presentarle o brindarle al cliente es la solución de que ellos puedan tener el e-commerce. Ok. Pero nosotros, igual nosotros para, para nosotros también aceptar muchas veces pagos de clientes son excepciones, pero pues sí, sí, también se aplica. Ok. Entonces ustedes están en e-commerce y bajo demanda, es decir, porque de acuerdo a los clientes que van saliendo no podemos nosotros decir, ah, vamos a fabricar, por eso les digo, es bien importante porque ojo con esto que voy a decir, también si ustedes están con el tema de software, yo lo veo así, tal vez pueda que el ejemplo no sea tan atinado, pero vemos el caso de la marca Dell HP o incluso digamos Apple, por ejemplo, que ellos a veces hay cosas que no las fabrican ellos, es decir, ellos desarrollan el software y de repente tienen a alguien que les vende las carcasas, ¿verdad? Alguien les vende los microprocesadores, por ahí vamos. Entonces es bien importante que veamos nosotros entre el fabricante, si ellos tienen también otros distribuidores, ojo con eso, que a veces también hay una autocompetencia. Les digo porque me ha pasado al ver empresas que trabajan con distribuidores, porque quizás hay alguien que como vende más volumen puede dar un mejor precio a su cliente y puede ser que lo está visitando a la vuelta de la esquina y usted no se esté dando cuenta y cuando usted llega, entonces eso también es importante que ustedes lo tomen en cuenta para ver también si en ese tema, ¿verdad? De competencia también ellos para poder nosotros, les voy a contar, ayer me pasó, estaba viendo yo el tema de los negocios que tienen ropa para bordar, es decir, tienen unas empresas que son las que maquilan y ya venden la ropa sin nada de logo, entonces vienen otros que son los que la imprimen, digamos que le ponen ya sea sublimado, sea bordado y me daba cuenta que ahí como no han hecho un análisis de esto que yo les estoy mostrando acá, resulta de que por eso les pongo esto en el tintero, para que veamos que a veces también no tengo un nivel de crecimiento, porque por la capacidad que tiene mi empresa, puede ser que algunos clientes yo los voy a tener que descartar, ¿por qué? porque ya está el fabricante, tiene otro proveedor o otro mayorista o algún minorista y por el volumen que tiene, entonces ahí sí, entonces que les recomiendo, se acuerdan que hablábamos de espacio, el mapa, ustedes ya tienen que mapear donde hay puntos rojos, es decir, aquí ya lo tienen, entonces ya lo tienen el fabricante, ya está el mayorista, ya está distribuyendo, entonces ir marcando como que ahí hay a punto rojo, en el cual yo no voy a poder penetrar porque no me puedo llegar al nivel del precio que ellos tienen, porque ya el fabricante tiene otras conexiones, por eso les decía en el círculo, que cuando prospectemos tampoco insistamos, porque uno tiene la esperanza a veces de poder conectar con ciertas oportunidades, pero no se puede, ¿ok? Ahora, estos de los canales yo los coloco porque a veces en esta cadena, bendito sea Dios que hay empresas que manejan todo, es decir, ellos producen ellos tienen sus salas mayoristas, tienen sus salas minoristas entonces, ¿quién les compite ahí? Es bien complejo, o sea, incluso hay una parte que se llama hoy ya poco existe el monopolio, pero hubo épocas, hace unos 30 años que había mucho monopolio, entonces era bien difícil poder competir porque este producía, este era el mismo mayorista incluso minorista y ya directamente el consumidor ahí tenemos varios rubros, ojo ahí, los amigos de Procap porque puede ser de que ahí tengan ustedes fabricantes de medicamentos y ustedes a donde están en algunas líneas de negocio también donde están ustedes, si están como minoristas o son productores tienen sus, incluso dependen de los mayoristas ahí me gustaría los amigos de Procap, que me digan porque ya les voy, o sea, a mí me gusta primero verles el macro, ¿ok? que ustedes vean a nivel macro, como que se suban a la montaña, y ustedes pueden ver, no sé si cuando han ido, por lo menos acá en Occidente, a lo que es el Cerro Verde ahí se puede ver o la casa, la famosa Casa de Cristal ahí se puede ver bastante el territorio, se ve dónde está la zona rural se ve dónde está la zona urbana entonces, así como vendedores por eso me gusta ponerlos en contexto de lo más grande para cuando vayamos a los pequeñitos ya sepamos dónde hay competencia mayorista dónde hay competencia minorista porque al final, pues, ahí es donde vamos a tener nosotros los números buenos para poder hacer una buena prospección de venta adelante los compañeros, algún voluntario de Procaps para poder dar unos tips ya en sitio es decir, primero vemos dónde estamos parados entre el fabricante qué relación tenemos con los mayoristas y a quién le vamos a vender adelante Procaps hola, hola ajá que se me hizo el Procaps Giovanni tía ajá, nos iba a hacer algún comentario de Procaps cómo ven ahí no, no, no no, cero no, no cero, cero vale ok ok fíjense que a veces me preocupan cuando los perros ladran mucho es porque viene un temblor y ya está inquieta la mascota pero ojalá que no sea temblor y la otra porque puede ser algún ladrón y si ya ladran mucho ya no, es cierto la mía aquí está y la veo algo sospechosa como cuando tembló sí ellos avisan avisan unos minutos antes de repente de repente si se empieza temblor no se preocupe ahí son los pendientes ok va vamos a pasar acá fíjense bien aquí está mire vamos a prospectar y yo me enfoco bastante a a la previa antes de ver el manual que nos ha dado Insofor porque fíjense bien le voy a pedir a aquí a no sé buenas noches Fátima para los que recién se conectan pongan presente buenas noches buenas noches pueden poner presente quienes yo veo que se conectó Javier bienvenido y Fátima Delia también pueden poner presente en el chat porque ahora no estoy poniendo porque se me estaba trabando la compo no sé qué ha pasado no abrí el Excel sino que solo les pido que pongan presente no importa la hora que se hayan conectado lo importante es que aprovechen ahí los espacios así que Fátima comentarios en lo poquito que ha logrado de escuchar puede puede hablar Fátima si no me escribe ahí que que no puede ok voy a mencionar aquí dice en el centro chicas chicos atributos clave en la calificación predictiva de prospectos siempre me gusta colocar imágenes aquí tenemos seis imágenes vamos a iniciar los datos del perfil del cliente a veces si no perfilamos bien es decir nombre de la empresa donde está ubicada la empresa hay que también ver un poquito los datos de la empresa a veces no lo hacemos por ejemplo imagínense que a mí me dicen me pasan unos datos y me dicen mira aquí está esta tabla de excel o como se nos mande hay 20 clientes y qué pasa a veces no lo profundizamos porque imagínense que tiene un negocio que me dice mira que hay un restaurante se llama tal reflexionemos en lo siguiente qué tanto ustedes aplican una política que imagínense que si yo no filtro bien y pongo ah pero es el restaurante cuánto tiempo tiene de existir imagínense que apenas inauguró hace tres meses el negocio yo tengo que proyectar todos los datos donde está ubicado si está dentro de mi ruta empezar a perfilar los datos del cliente de acuerdo a lo que me dan a veces solo me dan datos en crudo pues yo tengo que profundizarlos y preguntar un poco más no los tenemos pues obviamente hay que conseguirlos para poder tener ya sea por llamada por visita tener unos datos más completos para poder empezar como poner yo diría de mayor a menor es decir mientras mayor cantidad de criterios elegibles como cuando usted va a solicitar un financiamiento si es hipotecario personal o tarjeta de crédito hay varios requisitos usted los puede perfilar luego datos de compra resulta de que esto ya va más con aquellos clientes que aquellos que venden un poquito más volumen es decir ahí si le tienen que pedir en este caso a compra que les den datos porque a veces hay seguimientos que no los hacemos nosotros o la misma información que me pasan no tengo datos de compra para yo considerar por volumen de compra ahora bien quiero contarles algo yo la primera la segunda sesión unos datos estaba reflexionando que se los di un poco un poco así a la rápida les voy a contar estos datos de compra cuando usted me dice pero fíjese que yo yo no sé o sea realmente si es primera vez como sé yo datos de compra del cliente una técnica que pueden utilizar es la siguiente yo le voy a tomar un escáner y le voy a mandar esta página al terminar la clase se llama los criterios que utiliza el banco central de reserva esto les va a ayudar bastante para que ustedes hagan una tabla y puedan más o menos si no lo conocen no tienen todavía un score ustedes de compra porque no es nuestro cliente pueden colocar solo cuatro áreas micro, pequeña mediana y grande empresa ahí le dicen los rangos de ingresos que según el banco central de reserva tienen estos rubros es decir los micro va de cero 144.600 dólares la pequeña 144.600 con un centavo a 1.445.100 no me voy a alargar mucho solo quiero que esto lo tomen en cuenta para que nosotros también perfilemos por datos de si este cliente está como pequeño yo al ver esta tabla usted incluso está comparado para Centroamérica para quienes están a nivel internacional les puede ayudar para que vean cómo están los ingresos entre micro de El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua y Costa Rica que son los análisis que están acá ok entonces en base a eso usted puede perfilar un cliente que nunca lo ha atendido más o menos un promedio pues de venta en base a sus ingresos y usted ya puede sacar unos números luego dice datos de participación del cliente en este caso esto ya se da cuando realmente usted tiene pues una cartera y normalmente ustedes saben que hay clientes que le tienen que dar como mantenimiento es decir si ustedes se fijan hay clientes que voy a poner un ejemplo bien sencilla imagina que usted tiene mantenimiento su vehículo yo me he fijado que hay talleres que son bien especializados en este dato ¿por qué? porque ellos ya tienen su bitácora y ya saben ella don Luis Hidalgo ya según las cuentas que tenemos acá de que le hicimos el cambio de aceite ya hasta se pasó 200 kilómetros un promedio más o menos entonces esos datos son cuando ustedes ya tienen estadística entonces ustedes pueden ver para que también esa venta no me la dejen ir es decir no solo estar ganando clientes nuevos sino que también aquellos que necesitan mantenimiento ¿qué solución yo le puedo ofrecer? en el caso de la compañera que está en la banca hay clientes que le pueden dar un refill porque está bien calificado le pueden dar un refill de crédito personal de crédito hipotecario sin nombre si a él le faltan 10 años tal vez le quiera hacer una mejora a la casa entonces en los datos de participación ustedes pueden tener también ahí entre el equipo de ventas mapeados aquellos que ya están activos que nuevos productos pueden adquirir o incluso les comento para quienes están en tema su cliente internacional se trabaja mucho el cross-selling que es la venta cruzada es decir amarrado a esta a este producto siguiendo con el caso del vehículo usted dice le hago pues el cambio de aceite aquí va un filtro o aquí tenemos algo adicional que nosotros podemos ofrecerlo donde se ve más claro este ejemplo es con el tema de celulares que usted le vende unos accesorios incluso por eso hoy las empresas ya ni le ponen audífonos ya no traen muchos accesorios hoy son incluso no sé si sabían ustedes creo que en el 2024 no los quiero asustar vamos a tener que comprar el cubo nosotros se los digo porque alguien de Ruro me lo comentó no sé que tan que tan real o si ya ustedes tenían este dato pero ya el cubo ya no se lo van a poner solo van a ir el cable y el teléfono yo ya vi caritas tristes pero nos va a tocar comprar el cubo porque va a haber una estandarización del tema de eso de los dispositivos hola dígame dice que yo en lo personal le compramos uno a mi niño y ya no vienen los Samsung ya no trae el cubo ah bueno o sea que ahorita solo el cable quiero ver solo el cable trae los audífonos no solo el cable ok entonces atentos ustedes porque las políticas están cambiando entonces usted dígame cuál va a ser cross selling del producto principal una venta cruzada no tiene nada que ver directamente con el producto principal ahora un up selling de subir es decir ah yo tengo este pero por ejemplo en teléfono tenemos una serie A por ejemplo y de repente le puedo vender un S igual ustedes vean ahí cómo pueden subirle al mismo cliente por eso es up selling es decir le doy algo de map and load ok en todas las soluciones que ustedes tienen a veces podemos atrevernos a decir hey hoy siempre le he vendido esto hoy lo va a vender si le vendía 3 mil dólares me voy a atrever a subirle mil ok pero como se lo vendo es prospectando es decir yo adelantándome un poquito a las proyecciones de venta que eso es lo que tiene que ver con datos de participación del cliente luego viene datos de intención del cliente es decir no sé si ustedes se han fijado que a veces los mismos clientes les comentan algunas proyecciones que tienen por ejemplo ustedes que están en el tema de soluciones de negocio a veces le dice hey fíjese y ese enia que yo pienso abrir dos sucursales más en octubre 2023 2023 entonces de repente podemos nosotros poder proyectarnos a darle ya esa venta futura ok las intenciones que tienen o lo que acaba de mencionar el compañero yo si tuviera un negocio de de hecho tengo un amigo que tiene ese rubro ya pues mucha gente ya va a empezar a ofrecer soluciones de cubo porque ya les anticipé verdad algo que tal vez quizás algunos ya lo empezaron a hacer pero oficial oficial según me decía este amigo para 2024 entonces son las intenciones que puedan tener ustedes a futuro con lo que son los clientes algunas proyecciones que puedan hacer o incluso ustedes mismos pueden prevenir algunas intenciones de venta futura a raíz de la relación que nosotros tenemos datos por ejemplo yo yo ya me di cuenta de que en algunos años que habíamos fracasado en algunas áreas por ejemplo en venta corporativa entonces yo decía que falló y empezaba a analizar a las intenciones mías no son las intenciones del cliente por ejemplo me di cuenta un año que ya en octubre ya estaban vendidas algunas de las tantas empresas con las que trabajábamos en eventos navideños ya habían reservado entonces dije yo que pasó mis intenciones no son las intenciones del cliente entonces también ahí nosotros podemos anticiparnos verdad para que están en el rubro de la banca también decir ey este le vendría bien una mejora en la vivienda de don Juan porque yo veo que el pleito ya lleva cincuenta por ciento y tiene buena calificación le podemos prospectar o yo he visto que hay muchas soluciones para tarjeta vientes para ya sea para la esposa para los hijos o seguro de vida podemos nosotros anticiparnos hoy es bien es bien complicado el tema de los de los seguros en el sentido de que ahora ya no se vuelve un lujo sino que se vuelve una necesidad ok seguimos datos del perfil de cuenta es decir muchos de ustedes manejan cuentas diversas cada quien sabrá cómo las clasifica y cómo puede prospectar usted los clientes en base a los perfiles si es perfil Celina me va a comprender en el sistema financiero pues se manejan algunos A otros manejan dos A otros se van A, B, C D, E y para allá yo doy ese módulo porque nosotros no damos materia en la escuela superior donde trabajo nosotros damos módulo y ese tema es bien interesante de los perfiles pueda ser que también los demás compañeros de Procaps de Econza de Philips de Comercial Philips también puedan tener unos datos de perfiles de cuenta no sé si los manejan por clientes mayoreos clientes al detalle clientes minoristas etcétera también ustedes pueden perfilar la cuenta o los clientes perdón a través de los perfiles de cuenta que ustedes tienen hay quienes que solo les toca no sé si me dicen ustedes por ejemplo A&B si ustedes solo tienen digamos cliente por tamaño de compra o la venta que ustedes hacen o la tienen por categoría por sector empresarial me gustaría saber un poquito Yesenia cómo lo manejan digamos que ustedes tienen digamos que me dijeran mire Maradiaga solo atiende corporativo Luis pero también es parte de A&B él solo atiende que por ejemplo hoteles digo yo no sé cómo lo tienen categorizado si me puede retroalimentar Yesenia sí claro pues en este caso lo tenemos más que todo como de consumidores finales y el área del partnership sería como la venta del B2B y el B2C correcto ya entra como que cualquier cliente ya no no lo tenemos categorizado como por por tipo de negocio por decirlo así sino que ya simplemente como que independientemente sea un restaurante sea un bar sea un retail store o cualquiera de esos ya ellos pueden atenderlo ok ok bueno ahora voy a dejar en el tintero no me hagan caso a mí verdad pero les comento Yesenia y los demás también es importante ver que se los digo como repito es algo un comentario muy personal pero a veces también habría que ver si se concentra alguien que esté con nosotros acá le llamamos el CAM es decir un vendedor CAM atiende en el rubro que está solo cuentas clave es decir se llama cuentas clave porque ya tiene un nivel y que de ahí para abajo este vendedor no puede atender ningún cliente lo voy a poner en número por ejemplo que diga ok cliente de 50 mil hasta 400 mil dólares por ejemplo ahí cada quien sabrá entonces por qué es importante que también se pueda perfilar de esa manera si tienen digamos el mercado y la cantidad de clientes para poder decir voy a enfocar a estos vendedores CAM ¿sabe por qué les digo? porque esto es para quienes han visto charta se han fijado de que ellos hay unos negocios que no les invierten ¿por qué? porque al hacer números dicen yo estoy fuera o sea se retiran ¿por qué? porque realmente también habría que ver el nivel de retorno cómo se puede prospectar en base a este punto datos del perfil de la cuenta les puede dar mucho para hacer la prueba es decir yo sé que todos están capacitados en la fuerza de venta para atender a todo tipo de clientes pero si voy a atender tiburones solo tiburones les voy a poner ejemplos de peces ¿verdad? porque yo vi muchos tiburones tiburones delfines delfines si va a atender por ejemplo peces más pequeños sería robalo el dorado que son peces grandes pero todavía más pequeños que el tiburón hasta llegar a aquel vendedor que le va a tocar atender digamos no sé un boca colorada un queen una curbina etcétera ya tamaños un poco más pequeños porque él va a tener que hacer bastantes ventas para esa cantidad de clientes cuando un can un cuenta clave tal vez solo va a tener cinco clientes y va a mantener pero porque es una venta bien concentrada o sea yo solo explico eso para que también veamos el nivel de concentración que tiene que tener el equipo de ventas porque no es lo mismo imagina que con un cuenta clave yo hago lo de 25 vendedores que venden en boca colorada pues pongo el ejemplo de los peces solo para ver el tema de productos entonces ahí les digo yo ¿verdad? o Selena no me va a dejar mentir imagínense que yo tengo una cuota de 100 mil dólares al mes obviamente yo me voy a concentrar ¿qué? crédito de vivienda un par de créditos personales y obviamente sí ¿verdad? voy a atender seguros de vida voy a atender tarjetas de crédito etcétera pero tengo que tener esos perfiles de cuenta en ese sentido como yo lo estoy mencionando y por último los datos de campaña de marketing y ventas eso suele pasar que a veces perdemos muchas oportunidades de negocio porque los de marketing cuando no están en sintonía con ventas están prospectando buenos clientes pero a veces como no pueden cerrar a veces me los dejan por ahí abandonados es decir podemos tener cuentas claves en marketing por ejemplo hicieron una campaña de redes sociales y llegaron ¿qué? 100, 200 leads pero si imagínense lo que yo les estoy explicando ahorita imagínense que esa gente de marketing no está empapada solo porque es un community manager les digo porque me ha pasado al supervisar digamos unos equipos de venta la gente de marketing no tiene idea si es un cliente can no tiene idea de qué sector es si es un sector retailer si es un sector franquicia si es un sector porque no ha sabido prospectar el tipo de cliente y a veces se me pierden clientes porque alguien va a decir pero será que alguien cuenta clave obviamente un cuenta clave no le va a estar en messenger pero puede ser o en whatsapp pero puede ser que alguien que si sea una venta significativa esté llegando a través de las redes sociales y por una mala atención o una mala un mal seguimiento acá en las campañas o malos datos que nos dan en marketing no podamos nosotros cerrar porque ellos no me lo han filtrado muy bien esa información entonces estos seis círculos les doy ahí un poquito para que nosotros podamos aplicar como vendedores cada uno de los datos que aquí si ustedes se fijan en todo dice datos datos del perfil datos de compra datos de participación datos de intención datos del perfil de cuenta y de las campañas de marketing es decir cuántos perfiles me ha filtrado marketing y ventas como los estamos alineando para darle nosotros pues el verdadero seguimiento a través de las acciones que nosotros vamos a hacer hola Celina cómo está algún comentario veo que estaba también concentrada ahí en la charla qué comentarios respecto a esta forma de poder prospectar a los clientes si puede hablar Celina Marriaza hola sí perdón bastante interesante lo del círculo tal vez a veces uno por por operatividad o por la costumbre lo hace pero tal vez de una u otra forma no en algún orden y bastante interesante lo del que siempre se tiene que ver bueno al menos en mi área lo del cross selling ¿verdad? definitivamente yo al menos veo la parte pasiva porque yo estoy viendo cuentas de ahorro cuentas corrientes depósitos a plazo pero también hacer tipo de cliente no está interesado a veces en lo que yo le ofrezco pero si me pregunta por créditos entonces yo ya tengo también con quien hacer el referido le llamamos nosotros para pasárselo al cliente igual a otra persona aunque es un poquito más raro que alguien de crédito dije que no está interesado y que necesito una cuenta pero tratamos la manera de estar siempre en comunicación y saberle responder al cliente tal vez yo voy por la visita por algo que es mío pero los datos que me llevo ya le sirven de bastante también información a mi compañero para perfilar el cliente de la manera en que el cliente quiere ser atendido ¿verdad? en este caso ok ok excelente ahora para darles todavía algo más consolidado le voy a poner nombre y apellido a cada uno de los círculos por ejemplo cuando la gente se suscribe depende del tipo de negocio pero esos datos del perfil normalmente es suscripción es decir imagínense que ustedes en la banca alguien digamos que tomó una cuenta entonces esos datos se puede decir que es parte de suscripción datos del perfil del cliente porque ahí está todo luego datos de compra eso lo maneja el área de facturación ¿verdad? es decir ellos manejan datos de compra datos de participación del cliente esto lo puede ver si tienen marketing y estadísticas ellos pueden ver esas estadísticas y clasificar ok datos de intención es toda aquella gente que llamaron pero que no se pasó al CRM como les decía la vez pasada que se va aterrizando mensajes se van metiendo esos datos de intención ok sea clientes activos o clientes que también están pues queriendo conectar con mi persona eso sería la parte de relaciones públicas luego datos del perfil de cuenta es cuando ya se hacen un análisis cuando se están ya pues analizando y se está como actualizando lo que es la cartera de clientes y marketing obviamente todas las acciones que haga marketing en cualquier plataforma y es bien importante chicas y chicos que manejemos dos palabras la que es off off es como apagar ¿verdad? y on encender pero en marketing cuando decimos on es todo lo que es en línea on pero en vez de off también se le llama offline pero también se le llama outbound marketing es decir todo el marketing tradicional campañas que se hace les voy a poner un ejemplo Celina porque ayer también lo vi estaba en una cooperativa que estaba cumpliendo 29 años entonces ¿qué pasa? fíjense que a mí me da un poquito de tristeza le digo porque yo he sido jefe de equipo de marketing en algún momento para tres tipos de marcas empresas y resulta de que esas campañas no se aprovechan solo se regalan esquiz solo se dan sombrías solo se dan este no sé papelería pero no prospectamos en esa línea porque es offline es decir solo por salir del compromiso pues se repartió ¿verdad? así a quien fuera y no hay una forma de la parte offline cómo filtrar realmente esos datos es decir pues sí porque darán darán al menos si yo alguien lo abordo pero fue mal se lo digo nunca le voy a decir el nombre porque tampoco hay que ser éticos pero a mí me dio tristeza porque he estado en la parte de marketing y las campañas a veces ahí se desperdicia recursos ¿ok? por eso les decía acá en esta parte reducción de costes entonces imagínense a mí me tocaba a veces hacer campañas con recursos bien limitados pero yo tenía que llevar prospectos y obviamente después de esos prospectos filtrar para lograr colocar experiencias de venta y lastimosamente sí muy mal que pues se hizo una actividad de marketing que es offline pero no se prospectó nadie es decir imagínense que pasaron 50 vehículos a los 50 vehículos le dieron squeeze le dieron matata etcétera pero ¿dónde quedaron ahí esfuerzos de venta? no quedó ahí entonces ¿por qué? porque dentro de esos clientes yo pude haber filtrado si algunos ya son mis clientes y me podían dar un feedback de alguna retroalimentación si está teniendo algún mal servicio o si dejó de ser cliente mío por tal cosa entonces ojo con eso para ustedes yo estoy a la orden también para ese tema ¿verdad? yo soy también independiente consultor independiente para que alguna vez necesite no mystery chopper yo le llamo un marketing oculto es decir un mercadólogo oculto donde yo le voy a visitar su sucursal le voy a visitar a su mayorista le voy a visitar a quien quiera usted obviamente para poder filtrar acciones de marketing que no me están generando prospectos no me están generando posibles ventas o incluso poder tener información de clientes relevantes en dos sentidos tanto para prospectar ventas como también prospectar atención al cliente así que con eso me despido esto pues ya lo habíamos visto está en las presentaciones anteriores el círculo de oro el cual pues ahí nos dice por qué hacemos lo que hacemos por qué razón lo hacemos cómo lo hacemos posible y qué productos podemos hacer tangibles y por qué no sé si hay algún comentario Celina ya con lo último que dije y en su línea verdad que está cuéntame no tomando en cuenta lo que usted está mencionando de que para las cooperativas a veces es derroche de productos verdad y que no se aproveche en la banca es distinto porque en la banca todo es como minimizar costos todo tiene que ser un cliente súper top si uno va a llevarle algún tipo de de agenda o premio o regalo por muy sencillo que sea entonces pero al momento que hacen esto también las cooperativas igual un cliente normal a veces tiene tiene la costumbre de compararnos con ellos y lastimosamente ahí también hay como uno como en otras en otras en otras cosas es que nosotros decimos que la banca ofrece mejores servicios en lugar de la cooperativa verdad porque el cliente siempre está comparando que las tasas de interés que son mejores que no andan con tanta cosa pidiendo documentación que están más accesibles porque a veces tienen más cerca los puntos de red como todos están juntos entonces es bastante bastante complicado a veces también el tema de como usted lo mencionó en alguna capacitación anterior el de no estar comparándolas o no estar mencionando la competencia en lo que ellos están deficientes sino que lo que tratamos de hacer en nosotros nuestras ventajas al momento de estar que ellos nos están comparando exacto es lo que mencionaba acá el tema este círculo ahí voy a decir si está cooperativa cuál es en su círculo cuáles son los puntos positivos negativos y cuáles para mí como banca en el nivel que estamos también cuál es la propuesta de valor que yo les voy a ofrecer así que eso sería para el día de ahora no sé si comenzamos bien comenzamos mal ya extrañaban la clase así que nos vamos ya aterrizando no sé si alguien que no había comentado por ejemplo Brenda buenas noches qué le ha parecido la sesión hola hola ok no se les va a olvidar con esto me voy a despedir por favor ya todos colocaron la mayoría solo que hubieron algunos que creo que era Delia y Brenda también Fátima y Javier se habían conectado ya un poquito posterior a la hora inicio solo ponen presente y si no hay pues algo más por acá nos vamos a quedar y si Dios no da vida y que todo sigue bien verdad con el tema de los temblores esperemos pues que nos veamos el día de mañana así que de mi parte les envío pues lo mejor de lo mejor para esta nueva semana y pues nos vemos el día de mañana que descansen y feliz noche saludos feliz noche buenas noches a todos que descansen feliz noche muchas gracias feliz noche a la orden buenas noches buzo con los temblores ahí estamos equipados que descansen no bueno no 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 no